El compositor estadounidense Alan Merrill, reconocido por escribir el tema I Love Rock and Roll, falleció a causa del COVID-19 a los 69 años en Nueva York. Su hija Laura anunció el fallecimiento del músico por medio de redes sociales. En los inicios de su carrera, Alan tocaba en un café hasta que se fue a vivir a Japón y comenzó con la banda de The Lead, que se separó al poco tiempo para dejarlo en solitario, consiguiendo ser reconocido e incluso participar en una telenovela. Después formó Vodka Collins. Al trasladarse de nuevo a Londres, integró otra banda, The Arrows, de quienes era el cantante principal. Con ellos escribió y grabó la icónica I Love Rock and Roll en 1975, que se convirtió en un gran éxito para John Jett and the Blackhearts, quienes fueron número uno en las listas en 1982.